Ah, sé que no tenemos en común ninguna meta Si eso sí te queda claro, que todo eso sea de amistad Solo quiera ser pensado con esta reta Porque yo no sé qué equivocada Acerca de si te queda claro, que todo eso sea de amistad Y ahora sí sí, pero que se te queda claro, que todo eso sea de amistad Que el ojo me deja arriba, que el Señor no había razón Para seguir viviendo todo